Hola amigos, les habla Phil Jansson Ibargüen Sánchez, es jugador de fútbol profesional. Les mando un cordial saludo y los invito a que hagan parte de este gran proyecto, Club Agataes, donde encontrarán profesionales como los profes David, el profe Alejandro y el profe Gilberto, también al kinesiólogo William. Dios pone las oportunidades y ustedes tienen que crearlas. No dejen de soñar, delen que ustedes pueden alcanzar aquello que se propusieron. Cordial saludo y los invito a que sigan luchando por sus sueños.